Hola a todos. Si no me conocen, mi nombre es Joel Calabres. Todos se ven muy bien. ¿Cómo están? Es maravilloso verlos a todos. Realmente no los veo, pero se siente como si estuvieran aquí conmigo. Entonces, si son nuevos aquí y no me conocen, soy homeópata por más de tres décadas. Soy una madre quien crió a sus hijos usando homeopatía exclusivamente y soy profesora. ¡Tu profesora! Me encanta ser tu profesora. Y si ya me conocen, bienvenidos amigos. Y para los que no me conocen, supongo que las personas que están aquí lo hacen porque están interesados en aprender cómo cuidar a sus familias. A ustedes mismos, a sus mascotas, a cuidar a su ganado, a sus amigos. Y puede ser que ya estén enamorados de la homeopatía. Pero si no es así, espero crear ese amor en ti para que comiences a enamorarte. De cualquier manera, estoy aquí para ustedes todos los lunes en la noche a las 8 de la noche. Eso es en la hora del este. Hemos estado haciendo esto por hace más de dos años. Y les enseño de mi materia médica que vamos a estar usando nuevamente esta noche. Esta es mi materia médica y ofrezco consejos que pueden ahorrarles mucho tiempo, mucho dinero, frustración y sufrimiento. Esto es para ustedes, amigos. No está monetizado. Quiero que lo sepan y estoy muy orgullosa de eso. Para ser honesta, lo que significa es que manejo una práctica en óptimas condiciones. No tenemos un personal ordinario. Lo que tenemos es un excelente grupo de trabajo. Y trabajando unidos es lo que me ha permitido hacer esta clase de presentaciones sin monetizar, sin venderles algo. Lo único que espero estarles vendiendo es entusiasmo por la homeopatía. Entonces, quiero asegurarme que sepan que si desean más información o información sin censura o miradas indiscretas, tal vez pudieran considerar unirse a mi grupo de miembros poderosos de Yoed, mis Miley's. Y simplemente van a yoedmightymembers.com y como lo dije antes, no miradas indiscretas. Y de esa manera pueden obtener más información porque es mi propio servidor privado. No lo comparto con otros. Nadie más está en ese servidor. Entonces, solo los miembros poderosos de Yoed. Si te inscribes por un año, recibirás un regalo. Un libro gratis. Mi libro, La historia de la homeopatía. Oh, de hecho creo que lo hemos cambiado. Estamos regalando algo más. En caso que deseas inscribirte por un año. Y como siempre, ayúdenme a pasar la voz a personas que tienen afinidad por la homeopatía o personas que no saben todavía que son afines. Así que asegúrense de compartir esta información con la mayor cantidad de gente posible. Se los agradecería mucho. Y permítanle a otros obtener esta información. Necesitamos que este sea un movimiento mundial. Y es un movimiento mundial. Lo ha sido desde fines del año 1700. Pero queremos que sea más grande y más fuerte. Porque entonces, ¿en quién confiamos? ¿En este mundo de hoy confiamos en el gobierno? ¿Estás bromeando? ¿Confiamos en las grandes industrias? ¿Como en la industria farmacéutica? ¿Confiamos en ellos? ¿Confiamos en organizaciones que parecen filantrópicas? ¿Confiamos en el sistema educativo? Yo no les voy a dar la respuesta. Les voy a pedir que se hagan esas preguntas. Porque sé que ustedes ya cuestionan esto. No hay nada de nuevo aquí. Porque sé quiénes son ustedes, mis amigos. Pero, lo que sugiero es que aprendamos a confiar en alguien en quien podamos contar, aparte de nuestra fe. Yo confío en Dios. Confío en Jesús. Esa es mi fe. Y creo que muchos de ustedes también tienen una fe firme. Cualquiera que sea. Entonces, también yo confío en mí misma. Confío en un buen mentor. Mis mentores han sido grandes maestros. Como el Dr. Ramakrishan. Fue uno de mis mentores por mucho, mucho tiempo. Y tuve una amiga en Holanda que fue mi mentora. Ella me ayudó mucho. Y luego, por supuesto, los Dr. Vanerjie. Hablando de los mentores de todos los mentores. Los Dr. Vanerjie. Confío en ellos más implícitamente. Y confío en mí misma. No porque tenga todo el conocimiento. Pero confío que puedo contar conmigo por lo general. Y luego confío en mis amigos y en mis colegas. Entonces, los motivo a participar o a involucrarse en grupos de estudio. Mi grupo de estudio es muy bueno. Pasaporte a la homeopatía. Si aún no te has unido a uno de ellos. Pasaporte a la homeopatía 1. Y pasaporte a la homeopatía 2. De esta manera, llegarás a conocer otras personas. Con pensamientos afines. Y plantean preguntas e ideas que tal vez nunca se te han ocurrido. Eso es lo que quiero que hagas. Que salgas de tu elemento. A menudo las personas piensan que no son muy buenas con la homeopatía. Y conozco a los que están haciendo esto muy bien. Veo sus nombres aquí. A Rashna. Todos hemos entrevistado a Rashna en uno de nuestros podcasts. Si nunca has escuchado esta entrevista con Rashna, hazlo. Les encantará, muchachos. Esta es una persona única. Y la tengo muy alta estima. Porque está haciendo un muy, muy, pero muy buen trabajo. Y veo mucha gente aquí. Y voy a nombrarlos. Gente que conozco que ha hecho un muy buen trabajo. Estoy mirando aquí incluso algunos de los nombres. Pero mi objetivo es... Nos necesitamos los unos a los otros. Cuando estás enfermo, es difícil pensar. Lo sé. Porque cuando yo me enfermo, mi cerebro se convierte en papilla. Entonces, quiero que sepan que tienen otras personas a su alrededor. Si se unen a uno de mis grupos de estudio, o si han tomado algunos de mis cursos, ciertamente sabrán el valor de conocer otras personas con las que pueden contar. Simplemente piden ayudas con ideas, etc. Entonces, es algo muy emocionante ser capaz de saber en quién confiar. Porque en este mundo de autoridades deshonestas que están colapsando ante nuestros propios ojos, porque se están desintegrando las organizaciones de tres letras. Porque están financiadas generalmente por el gobierno general y están reguladas por él mismo. Entonces, ¿son deshonestas? Tenemos que empezar a pensarlo dos veces sobre dónde vamos a obtener nuestra información. Entonces, confíen en ustedes. Hola, Diana. Gusto de verte. Hola, Paulette. Y Katie. Y alguien saluda desde Ohio. Oh, justamente estuve en Ohio ayer. De hecho, fui al primer juego profesional de béisbol en muchos años. El último juego, creo que fue en el 1962. Sí, amigos. El último juego profesional que atendí fue en 1962. Ahí les estoy dando mi edad más o menos. Y mi esposo y yo fuimos a Cleveland por otras razones. Estando allí, fuimos a ver el juego entre Cleveland versus los Indians. Y fue súper divertido. No puedo creer cómo me divertí. Fuimos como un grupo grande de personas y tengo que decirles que fue súper divertido. El himno nacional, todos allí con la mano en el pecho, siete innings. Fue muy, pero muy divertido. Y, por supuesto, nuestro equipo ganó. Comí palomitas de maíz y todo lo que generalmente no como. Fue muy, pero muy divertido. Qué tiempo tan especial. Y la verdad es que puedo ser persuadida a asistir a otro juego profesional de béisbol. Bueno, yo solía jugar béisbol cuando era niña. Bien, Mónica dice, Rasha es estelar. Rasha, puedes verlo. Otras personas dicen, Rasha es fenomenal. Rasha dice que tú eres mi mentora. Ok, fabuloso. Es maravilloso verlos a todos. Alguien pregunta, ¿dónde está la entrevista con Rasha? Está en mi podcast del mes pasado. Y, por favor, Rasha, tienes la fecha del podcast. Por favor, envíamela para que todos sepan. Creo que fue en uno de mis últimos podcasts. Ok, Melinda dice, Béisbol es de lo mejor. Estoy de acuerdo. Discúlpenme por estar tan conversadora esta noche. Es que no me había divertido tanto, tanto, tanto por mucho tiempo. Lian dice, tal vez porque 1962 fue un gran año. Y Carmen dice, la comida es de lo mejor. Fue muy, muy divertido. Bien, Rasha dice que el podcast fue el número 111. Muy bien. Entremos en materia. Y tengo que decirles a mis miembros poderosos algo que quiero enfatizar. Así que hablaré para todos esta noche. Y luego de finalizar en Facebook, me quedaré con mis maíz. Espero poder hacerlo. No soy muy buena con la tecnología, pero lo siento, amigos de Facebook. Ustedes saben que hay ciertas cosas que suceden en Facebook. Y cómo tengo que ser ridículamente cuidadosa cuando yo estoy en Facebook. Pero esta noche continuaremos con mi materia médica. Y vamos a hablar de una medicina pertinente, muy valiosa para las preocupaciones de hoy en día. Y vamos a hablar todo sobre la hemorragia femenina. Entonces, hay varias medicinas que podemos usar, pero la que encuentro generalmente hablando, el protocolo más valioso, es el protocolo que me enseñaron los doctores Banerjee. El protocolo es Sabina 6 y Árnica 3. Y Natalie, quien trabaja con nosotros. Natalie no está aquí con nosotros esta noche. Ella estará de regreso la próxima semana. Pero mientras tanto, mi esposo Perry va a escribir el nombre de las medicinas en los comentarios para que ustedes puedan verlo. Bueno, entonces, Sabina 6. Permítanme leer un poco sobre Sabina porque necesitan conocerla. Para las personas que no conocen esta medicina, es una muy importante. Y ahora voy a leer de mi materia médica. Y la primera línea es más importante. Sabina a menudo se asocia con problemas de los órganos reproductivos. Esa es la primera línea. ¿Lo escuchaste? ¿Sabes por qué eso es importante? Creo que entienden, ¿verdad? Creo que me estoy haciendo entender. No voy a ir más lejos con esto. Todos entienden de lo que estoy hablando. En las mujeres, por lo que está ocurriendo o potencialmente ocurriendo por estos días, pongámoslo de esa manera, por lo que se ha venido reportando últimamente. Escribí en mi materia médica. En las mujeres, este remedio se usa para prevenir el aborto espontáneo o para la hemorragia después del aborto espontáneo, el parto o fibromas. Ahora, no quiero que pienses que vas a tomar esta medicina para prevenir un aborto espontáneo solo por si acaso o por estar seguros. No, no. Estas son medicinas y es muy inusual. Lo que quiero decir es, bueno, si usamos la medicina homeopática de manera profiláctica, algunas veces, pero no motivaría a nadie a tomar sabina solo por si acaso. Pero si alguien tiene el potencial o ha tenido historia de abortos espontáneos y hemorragias de cualquier clase, incluso antes del embarazo, entonces puede ser que la considere. Esta no es la única medicina que usamos, pero podría considerar sabina. Otros síntomas aliviados por sabina, incluyendo periodos menstruales abundantes con aspecto brillante y o coágulos, dolores uterinos que se extienden hacia los músculos, secreción corrosiva u ofensiva, sangrado entre periodos o después de la menopausia. Pongan atención. Pongan atención, ¿cierto? Saben de lo que estoy hablando, amigos. Ok. Placenta retenida. Inflamación de los ovarios y el útero después de un aborto. Quiero decir un aborto espontáneo, por supuesto, y espero que los otros ni siquiera sucedan o los mantengan al mínimo. Dolor desde el sacro hasta el pubis, que se extiende a la vagina, y falta de tono en el útero. Ahora, a menudo las personas me preguntan, pero no tengo placenta retenida y no tengo inflamación de los ovarios. Solo tengo inflamación del útero. Entonces, realmente quiero que recuerden esto, que no necesitan todos estos síntomas para que elijan Sabina como su medicina. Así es como funciona esto en homeopatía, generalmente, y yo quiero que lo recuerden. Solo porque no tienes todos y cada uno de estos síntomas, no significa que no tengas la habilidad de usar esta poderosa medicina. Cuando se usa como ayuda para problemas menstruales, sus características son sangrado abundante de un color rojo brillante y dolores que se extienden hasta los muslos. El sangrado abundante generalmente durará un tiempo extraordinariamente largo, a veces durante todo el ciclo menstrual. En los hombres, Sabina se usa para la inflamación causada por la gonorrea con secreción de pus. Esto no pasa frecuentemente y lo que quiero decir con esto es que en el momento que un hombre o cualquiera tiene gonorrea, antes de saber lo que es, ya probablemente hubieran ido al doctor y hubieran tomado antibióticos. Pero en otras partes del mundo este no es el caso necesariamente. En ambos sexos, Sabina se asocia con un incremento en el deseo sexual. No necesitas tener un mayor deseo sexual para que esta medicina actúe. Quiero que recuerden esto. Si hay un mayor deseo sexual y hay sangrado copioso o cualquier otra de estas características, tienes dos piernas, para así decirlo, y posiblemente si tienes una tercera, entonces probablemente tienes una buena elección. La acción de Sabina sobre las membranas cerosas y fibrosas también lo hace útil para la gota y los dolores artríticos en las articulaciones. También se usa para el estreñimiento, orina con sangre, ardor y dolor punzante en el área del riñón, la inflamación de la vejiga y la uretra. ¿Ven qué tan fascinante es eso? Alguien me preguntó recientemente cómo es posible que estas medicinas obren en esta área como los ovarios y el útero y también obren en el área reproductiva masculina. Como también en la uretra, porque eso es lo que son estas medicinas, esto es lo que ellas hacen. Tienen una gran habilidad de cobertura. Y si alguien sucede que tiene membranas fibrosas en otras áreas o tiene gota o problemas artrísticos y tiene estos problemas menstruales, bueno, tienen una banqueta que originalmente, esta banqueta tuvo dos patas, todo lo que necesitamos es una tercera. Bueno, digamos que es una menstruación abundante. Ahora tenemos una banqueta de tres patas. Bien, la persona que necesita Sabina se pone inquieta o nerviosa cuando escucha música y puede sentirse triste y llorosa. Les estoy hablando del aspecto psicológico porque es interesante, pero no voy a decirles que eso es tan importante. Esto es clásico ver la psicología de todas estas medicinas, pero encuentro que generalmente no es lo que estamos buscando realmente. Ahora, puedes usar la clásica hasta que las ranas tengan pelo, pero lo que realmente necesitas saber es con qué estás lidiando, cuál es el aspecto importante, cuál es la jerarquía del caso. Por ejemplo, la jerarquía del caso es, hay sangrado menstrual que es irregular o el periodo es irregular y hay sangrado entre periodos. O es una mujer pasada la menopausia que está sangrando. O existe una condición menstrual que no está relacionada con esa persona hasta ahora. Pero ahora, en esta coyuntura en el tiempo, eso es lo que está sucediendo. Eso es suficiente. Pero continuaré con mi materia médica. Ella, porque generalmente es una mujer, anhela comidas y bebidas agrias y jugosas. Los síntomas se empeoran incluso por el más mínimo movimiento, por el calor y el aire caliente. La persona se siente mejor en el aire fresco y el aire frío. Sabina se usa principalmente como un remedio para las dificultades menstruales y el aborto espontáneo. Se debe considerar en una potencia baja. Aquí está lo que estaban esperando, ¿cierto? Cada pocas horas durante la dismenorrea junto con... ¿Quién me dice? ¿Junto con qué? Junto con... Árnica. Árnica montana. Este es un protocolo Banerjee que ha servido bien a mis clientes y estudiantes. La paciente Sabina es propensa a las verrugas con picazón y espinillas. Y a menudo tiene sombras azules o negras debajo y alrededor de los ojos. Durante un agravamiento, el individuo se siente hipocondríaco y deprimido. Deprimido. Innecesario. Todos estos son innecesarios, pero si suceden, por supuesto, vamos a aprovechar y a usar esa información, ¿cierto? Claro que lo haremos. Bien. Mari comenta. La homeopatía es elegante. Tienes razón. Veo gente aquí hablando de viajes. Muy bien. Hola, Kathy. Daniela. Bienvenida, Katie. Bienvenida, Doris. Veamos si tenemos preguntas aquí. ¿Podría hacer el curso de pasaporte a la homeopatía y tomar otro también? Sí. Claro que sí. Simplemente emplearías tu conocimiento. Claro que sí. Veamos si puedo encontrar algunas preguntas de mis amigos en Facebook. No las encuentro. Veamos. Cerraré algunas ventanas aquí. Y abriré otras aquí para ver qué sucede. Bien. Ya las encontré. Muy bien. Alguien comenta. Me recomendaron veladona para los coágulos durante la menstruación. ¿Qué piensas? Sí. Ciertamente veladona puede ser un buen remedio para los coágulos sanguíneos. Sí. Más frecuentemente pienso en esta medicina, pero veladona también es una buena elección tomada junto con esta medicina. Absolutamente. Elisa pregunta, ¿mezcladas o separadas? Mezcladas. Ahora, si no las compras combinadas, la farmacia OHM, por ejemplo, las tiene. Si eres uno de mis clientes o estudiantes, puedes comprar directamente de ellos. Farmacia OHM. Pero si no, simplemente pones sabina en la boca, a seguida por árnica y los pones en tu boca simultáneamente. ¿Qué hacer para el manchado inesperado después de la menopausia? Bueno, generalmente hablando, sí, ciertamente árnica y sabina pueden ser útiles para eso. No son las únicas, pero definitivamente es algo que puede usarse para este caso. Alguien dice fósforo, sí, fósforo es muy bueno también, me encanta el fósforo. No es mi primera elección, a menos que haya algo verdaderamente obvio sobre el fósforo, a menos que sea muy, muy obvio. Alguien comenta, acabo de comprar Sabina 30C. Bueno, déjenme decirles, Sabina 30C puede ser útil también, pero no es protocolo. No forma parte de este protocolo. Y siempre digo, sí, gana el protocolo, sí pueden. Pero podrías encontrar que 30C también funciona muy bien. Veamos qué más tenemos aquí. Perry va a estar escribiendo el protocolo exacto con las potencias en los comentarios. Probablemente no dirá Perry, dirá Joeth. Ok, muy bien. Pregunta, ¿Sabina o Trillium? ¿Cómo sabes cuál? Te diré cómo lo sé. Empiezo con Sabina porque es la primera línea del protocolo. Pero Trillium es también una muy buena elección. Si hay hemorragia, yo iría con Sabina primero. Christy dice, esta es una hermosa combinación para nuestra familia de niñas. Puedes apostarlo. Hola, Christy, gusto de verte. Otra persona está haciendo muy bien, estás haciendo muy buen trabajo, Christy. No los conozco a todos, pero aquellos de ustedes que conozco, no puedo decirles cuán movida estoy por sus habilidades y por su compromiso con esto, con la homeopatía. Hola, Elaine. Elaine, otra persona que está haciendo un buen trabajo. Es algo maravilloso. Estoy viendo gente maravillosa. Veamos aquí mis miembros poderosos. Bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora son las 8 y 22. Alguien comenta, Sabina me ayudó mucho durante un aborto involuntario. Claro que sí, me alegra saber que te ayudó. Pregunta, ¿qué hacer con los problemas de infertilidad? No voy a hablar de eso esta noche, pero es un punto muy válido, relevante. Y hablo de esto, este tema tan importante, en una manera más extensa en mi curso llamado Feminopatía. Ahora, permítanme decirles que el hecho de haber mencionado el curso no quiere decir que no puedan aprenderlo sin tomar el curso. Pero hay otros aspectos cuando se refiere a la infertilidad. Hay un par de diferencias y vas a querer conocerlas. Entonces, esto es algo que se aprende un poco más a profundidad. Pregunta, ¿qué hacer para mejorar el engrosamiento del útero? El engrosamiento del útero puede ser un problema si hay una patología asociada con esto. Y esto es muy importante que lo entiendan. Hay problema, única y exclusivamente cuando hay una patología que se asocia con este engrosamiento del útero. Muy bien, son las 8 y 23. Hay medicinas para el link en escleroso. Alguien pregunta si esa condición puede ser verdaderamente desalentadora. Y la cubro a profundidad en mi curso llamado Feminopatía. Y muy bien, amigos de Facebook. Hasta luego. Me despido porque quiero hablar con mis miembros poderosos en privado. Porque lamento mucho mis amigos en Facebook. Mis maires, por favor, permanezcan en su sitio. Buenas noches, amigos de Facebook. Creo que ahora mismo vamos a desconectarnos. Entonces, que tengan una buena noche. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.